Yo nunca había visto a Puerto Rico en la situación en la que estamos ahora mismo. A conviertos de 160 millas por hora. Hagan caso a lo que se les dice, de lo contrario van a morir. Viviendo en los tiempos finales, hacemos que no nos damos cuenta. Del cielo vienen las señales, cuando esto pase el final está cerca. Viviendo en los tiempos finales, pero hacemos que no nos damos cuenta. Del cielo vienen las señales, cuando esto pase el final está cerca. Hola, yo soy Fia Armoni Borico, para los que me conozcan mejor. Yo soy Alondra y bienvenido a un nuevo vlog. Les cuento, hoy estamos a 19 de septiembre. Mucha gente me pregunta, porque yo siempre miro mi reloj cuando voy a decir la fecha. No es que estoy loca, es que mi reloj dice la fecha y la hora, ¿ok? Bueno, entre hoy y mañana va a estar pasando un huracán llamado María. Creo que es categoría 4 o 5, si es que no ha subido más. La diferencia de María e Irma, es que María sí va a pasar por Puerto Rico. El ojo del huracán va a pasar por encima de Puerto Rico. Eso significa que va a haber un daño directo hacia la isla. Y lo que yo quería hacer en este vlog, era documentar mi fabulosa experiencia. Sin luz, sin agua, probablemente por bastante tiempo. Y a ver qué sucede. Uy, me iba a caer. Por lo menos ya en casa de mi abuela pusieron las tormenteras para que ninguna ventana se vaya a volar por ahí. Porque yo no me quiero quedar sin ventana, ¿sabes? Yo no sé, marica, pero yo digo que el techo del vecino no va a existir más si la tormenta viene categoría 5. Vamos a ver las casas que se están preparando para la tormenta. Esa casa de allá, check. Esta casa de aquí, check. No check. Lo loco de todo esto, es que siempre que anuncian un huracán aquí en Puerto Rico, la gente literalmente se vuelve loca. Los supermercados están súper llenos. Si tú vas a los supermercados, ahora mismo no hay nada, no queda ni una gota de agua. Toda la gente se llevó todo lo que había. Por ejemplo, mi abuela que parece que se llevó toda la góndola de agua que había, les voy a mostrar. Dime si no es una exageración, mira esto, mira esto, mira esto. Y abajo también hay virgen. La pobre dejó a Bayamón sin agua, jurado. ¿Estás lista para el huracán María? ¿Estás lista para el huracán María? ¿Qué? Déjame agotar. Ella no está lista para el huracán María, no. Bueno, ya pasaron como dos horas desde que grabé. Ahora mismo son las cuatro y media de la tarde. Y yo estoy aquí disfrutando de mis últimos momentos con luz, con abanico y agua. ¡Ya! ¡Venga, ya está de quieto! Ya se hizo de noche y no seguí grabando más nada porque no ha pasado nada interesante. Ahora mismo son las siete y media de la noche y el huracán va a llegar supuestamente mañana a las ocho de la mañana. Por lo menos a esa hora se van a estar sintiendo ya los vientos y las lluvias. Lo más probable es que también a esa hora ya estemos sin luz. Así que en estos momentos me voy a dedicar a buscar series y películas para descargar. ¡Nos vemos! Y ahí empezaron los vientos. Ahora mismo son las diez y doce y ya está empezando la vaina. Y eso supuestamente llega a las ocho de la mañana de mañana. O sea que ya estamos, ya estoy cogiendo miedo. Dios mío, esto suena horrible. La puerta ha sido horrible, Dios mío. No, esto es horrible, de verdad. Esto es horrible, esto es un río horrible. No, 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 no. Está bien fuerte, está bien fuerte. Están haciendo viento súper, súper, súper fuerte. Y lo peor es que la tormenta todavía no ha llegado a Puerto Rico como para que esté así de fuerte. La verdad ya... Oh my God, qué susto. Yo creo que yo me voy a dormir porque no quiero agotar la batería de la vaina esta. Para mañana poder grabar, así que bye. Bueno, la verdad ya no puedo dormir con esos ruidos de viento y de los palos cayéndose, la verdad. Mira, escuchen, escuchen. Horroroso. Mira cómo hace esto. La vieja confiable cuando viene a un huracán. O sea, esto está bien feo, honestamente. Ahora mismo son como las 5 de la mañana. Yo estaba durmiendo, me acabo de levantar. Y se escucha bien feo, los árboles se quieren despegar y todo. Está haciendo tanto y tanto viento que la puerta de cristal de mi casa se quiere como que despegar, se lo juro. Tuvieron que poner una mesita para que la puerta no se vaya a abrir ni nada. Ok, ahora mismo son las 6 y 19 de la mañana No sé si escuchan todos los ruidos de afuera Todo el viento Literalmente ahorita que estaba durmiendo No dormí nada, dormí como 15 minutos nada más Y escuché un pla, pla, pla Y eran los techos de aluminio que se estaban despegando Y pues ya se han despegado varios De verdad esto está bien, bien, bien fuerte Y mis abuelos me están diciendo que viene peor Porque todavía el huracán no ha tocado tierra de Puerto Rico Toca tierra de Puerto Rico más o menos como a las 8 Y todavía son las 6 de la mañana Yo creo que ahora yo voy a desayunar Y a esperar a ver qué sucede El techo de la casa del vecino Él tenía un techo allá arriba Y también se le fue Yo creo que ahora de verdad es que está viniendo lo fuerte ¿Qué hora es? Marica, ¿y sabes qué es lo peor de todo? Que yo tengo un 40 y pico por ciento de batería Yo creo que vamos a caer sin batería, mano Esa ventana de ahí quiere abrirse Quiere abrirse, mira eso Ay, Dios mío Ahora mismo me estoy asomando por la ventana Y hay un montón de techos caídos E incluso al vecino del frente el portón se le viró Literalmente el portón se le está cayendo Cuando pare esto un poquito más voy a salir Para que puedan observar más todo el desastre que está causando esto Y lo que están viendo a mi ojo Ya la sala de mi casa está inundada Está completamente llena de agua Y la cocina va por el mismo camino ¡Diantre! Te lo juro Yo veo esto y no lo creo O sea, ¿qué pasó? Miren esto Casi no hay árboles Y todos los árboles que quedan no tienen ni una sola hoja ¡Miren la palma! Bueno, por lo menos el techo de la vecina sobrevivió De verdad que estoy en shock con todo esto Bueno, pues ahora mismo estoy en el carro cargando mi celular Porque no hay más nada que hacer Son ahora mismo las 4 y 25 de la tarde Y literalmente parece las 6 de la mañana todavía El cielo sigue negro, negro, negro Dicen que es el peor huracán que ha venido a Puerto Rico La verdad yo estoy en shock Porque yo nunca en mi vida había visto tanto desastre Y eso que no he salido casi de mi casa Solamente he visto por las ventanas así por encimita, so Cuando salga a la calle no me quiero imaginar lo que yo me voy a encontrar Bueno, pero ahora vamos a salir a ver qué daño ha hecho María Cuántas casas ha destrozado Cuántos árboles ha tumbado Vamos a ver, vamos a ver Ahora mismo un puesto de gasolina está literalmente todo destruido El puesto de gasolina está esbaratado, esbaratado Y también hay mucho, mucho, mucho palo en el piso Que no se puede guiar casi porque no permite el paso El palo Un puesto de gasolina está normalmente expuesta Uniquil podría confirmar ёл un conjunto distinto Y también hay mucho, 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 mucho Cuando uno se quiere in 파 Estrell Te lo que yo me sigo Altra Fernando El puesto de gasolina está completamente Esta es la fila para ir a echarle gasolina a tu carro Gente hasta a pie para comprar gasolina Hasta en bicicleta vienen a echar gasolina Ay mi madre Ok, ya hoy es jueves Han pasado tres días después del huracán Hoy es viernes Ay verdad, hoy es viernes Ya hoy es viernes Ya han pasado tres días después del huracán La verdad que yo estoy un poco en shock Con todo lo que ha pasado estos días Yo nunca había visto a Puerto Rico En la situación en la que estamos ahora mismo Ahora mismo no hay comida No hay gasolinera abierta No hay gasolina La gente está haciendo una fila bien brutal para comprar pan La calle es un desastre Un montón de árboles tirados en el piso Un montón de postes tirados en el piso Inundaciones También escuché que lamentablemente hubieron personas que se ahogaron y murieron De verdad esto es un desastre la verdad No sé cómo vaya a terminar todo esto Yo espero que Puerto Rico pueda salir adelante de esta situación Y podamos mejorar y llegar a como estábamos antes O a mejorar más todavía Todavía hay ciudades o pueblos de Puerto Rico Como ustedes les quieran llamar Están incomunicados Ahora mismo yo tengo amigas de Ponce Que no sé si están bien o están mal Familia en Guaynabo Que tampoco sé si está bien o está mal Estuve como dos días sin comunicarme con mi mamá ¿Saben qué es eso? Pero gracias a Dios me pude comunicar con ella Ya está bien Mis primos están bien Mi hermana está bien Gracias a Dios Cuando tuviste esos vientos y esos palos cayéndote ¿Tú tenías miedo? ¿Qué fue lo que tú pensaste? Estaba feliz porque hacía más viento Estaba feliz ¿Y no escuchaste nada cayéndose ni rompiéndose? Sí, solamente lo de estos Pero no sé si no De verdad es increíble el antes y el después Atrás de casa de mi abuela Todo eso estaba lleno, 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 lleno de árboles No se podía tan siquiera ni ver el cielo Con tanto árbol que había Con tanta hoja, tanta vegetación Y ahora tú te asomas y se ve todo, todo, todo Porque no queda ni un árbol Que no tenga ni una hoja la verdad De verdad yo estoy en shock La autoridad de energía eléctrica de Puerto Rico Que son la gente que brega con la luz acá en Puerto Rico Dice que podemos estar de uno a tres meses sin luz Yo honestamente no sé cuándo voy a volver a la escuela Yo no sé si tenga que coger clases en verano Yo no sé si tenga que volver a repetir el año Yo no sé si tenga que pasar las navidades en la escuela No sé nada, no sé nada, no sé nada Estoy en shock No me creo lo que está pasando Ni lo que va a pasar De que vamos a estar sin luz y sin agua por tanto tiempo Pero nada, les quería decir que gracias por ver este video Gracias a todas, todas las personas que se han preocupado por mí Por mi familia A todas las personas que han mantenido a Puerto Rico en sus oraciones De verdad que muchas, muchas gracias Se les agradece un montón Y pues nada, yo sé que Puerto Rico va a salir de esta Y vamos pa'lante Y si tú eres de Puerto Rico Quiero que me cuentes cómo fue tu experiencia Cuéntame de qué pueblo eres Cómo la pasaste Qué fue lo que pasó Cómo te sientes con todo esto, por favor La verdad yo no sé cuándo yo vaya a subir este video Porque ahora mismo yo no tengo internet Yo estoy aquí grabando, grabando y grabando, grabando todo para ustedes Pero nada, gracias por ver este video De verdad, gracias por todo Mil gracias, mil gracias Me despido yo hasta aquí Gracias por todo Recuerda suscribirte Darle like a este video si te gustó Y nada, muchas oraciones para Puerto Rico La verdad Que bastante que lo necesitan Viviendo en los tiempos finales Lo hacemos que no nos damos cuenta Del cielo vienen las señales